Muy buenos días, muchas gracias. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Ojalá así lo vieran, así lo comprendieran ambas partes en conflicto por el campo de los Pumas en San Pedro. Pero no será fácil, ni las familias están dispuestas a aceptar de brazos cruzados el despojo de este campo, ni el alcalde Mauricio Fernández está dispuesto a ver mancillada su autoridad, no está acostumbrado, ni tampoco su fama de hacer siempre lo que le place. El asunto parece centrarse desde el sábado en dos personajes antagónicos, por un lado el procurador Bernardo González y el alcalde Mauricio Fernández, por otro, quienes podrían, por cierto, encontrarse hoy cara a cara para hablar sobre el asunto en caso de que se concrete una reunión con el gobernador Jaime Rodríguez como referi. Pero más allá de ambas partes, o de que ambas partes tienen algo de razón en la disputa de este predio que vale más o menos 500 millones de pesos, con razón, ¿verdad? Bueno, más allá de esto, hay un daño colateral en este problema. Quienes en alguna etapa de nuestro oficio hemos dado cobertura a estas ligas infantiles y juveniles de fútbol americano, nos hemos dado cuenta de lo valioso y lo importante que pueden ser para forjar carácter, para formar niños y formar jóvenes. No solo ahí en San Pedro, hay una liga, hay ligas desde hace muchos años, desde hace incluso medio siglo que se juega fútbol americano a muy buen nivel entre los niños y los jóvenes de San Pedro, de San Nicolás, de Guadalupe. Hay equipos con mucha tradición que también juegan en ese campo, por cierto, porque pues tienen que ser visitantes en algunas partes. Bueno, al afectar a Pumas, afectas no solo a esos equipos, afectas también a los jóvenes y a los niños de otros lugares que van y compiten en ese lugar, en esas instalaciones, habilitadas, por cierto, por varias décadas, por los padres de los jugadores, por los abuelos de los jugadores, de generación en generación, con dinero de las familias, no del municipio. Es cierto, disfrutaban de un comodato que ya se acabó, pero se puede arreglar. Ahí se daba, por ejemplo, o se da la convivencia que tanto queremos, se da en esos lugares en torno a un deporte, a algo sano, vaya. Qué mejor medicina para muchos males sociales que tenemos. No hablamos tanto de recuperar el tejido social, además hay que recordar en los momentos más difíciles de nuestro país, de la violencia y de todo, que se decía que la solución no estaba en las armas, sino en recuperar el tejido social. ¿No es mejor ver a jóvenes tacleándose en un campo de fútbol americano que bebiendo una cerveza o muchas cervezas, que consumiendo sustancias o violentándose en las calles? ¿Es mejor tener a jóvenes y niños activándose en un deporte o no que pegados a los teléfonos inteligentes o a los videojuegos? ¿No es mejor el deporte? Para muchos, el alcalde Mauricio parece no tener otros asuntos que arreglar, como la inseguridad o el crecimiento desorganizado o desordenado de su municipio, ahí en San Pedro, y se enfrasca en esta disputa con una singular obstinación. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Ojalá, por la comunidad deportiva y por esta historia de tantos años, que se consigan los acuerdos, que sea lo justo, que se tiendan puentes y no barreras, que se organicen a final de cuentas y que cumple el que tenga que cumplir. Vale la pena que sea por los jóvenes y por los niños, que sea por la historia. Que pasen muy buenos días. ¡Gracias!